Bueno, vosotros lo unes trabajando, aquí estamos, tío, tengo una voz de mierda porque es que mi novia está mala y creo que me ha pegado como un poquito, o sea, no estoy constipado, pero estoy un poco, como que no tengo la voz Pero bueno, otro día más de FUT Champions, ya sabéis que el equipo que me dice fue la hostia, así que lo tenéis en el anterior vídeo, pero por si acaso, os lo voy a poner aquí Oye, Puskas es Dios, o sea, Desaily está muy bien, Varane es el mejor defensa del juego, Spirachola, que por cierto, me ha gustado bastante, una asistencia a todo el FUT Champions A ver, la verdad es que la producción ofensiva de mil laterales, pues no son los mejores del mundo, ofensivamente, pero bueno, o sea, me refiero, por mi culpa, obviamente, porque estos tíos son dioses Pero Puskas, amigo, 29 partidos, 23 goles, 10 asistencias estando ahí de MCO, como este, tío, la enganche, vaya tiros que pega este tío Es que encima, no sé, es que tiene una presencia zurdito, más antiguo que el fuego, mola mucho, tío Y luego George Best, que también es padre, 34 partidos, 22 asistencias, claro, el tema está en que este tío ya había jugado partido de antes Pero bueno, no sé, ha marcado también un huevo y medio, así que estos dos tíos me han dado el FUT Champions Neymar Jr., que me sigue dando la sensación de que, como que el tiro no sé, tío Es que me term... no, no, no sé O sea, yo esta carta, no la termino yo de ver, no sé por qué, no la termino de ver Oye, pues nada está, nada está No sé hablar, las 2 y cuarto de la tarde cuando estoy grabando esto y parece que me acabo de levantar Es que no lo entiendo, tío Y luego Federico Chiesa, que ha marcado 9 goles y ha dado 6 asistencias en 29 partidos A ver, a Juan Banda Derecha, es decir que por el precio que tiene está muy, muy top Así que chicos, dicho esto, vamos con ese resumen de FUT Champions a ver qué hemos hecho Ah, por cierto, me hice a Mesut Ozil Así que bueno, ha jugado 3 partidos, 4 goles, así que se vendrá equipito con Mesut Ozil Ya os lo digo, vamos, este Mesut Ozil con 5 skills, ya os digo yo que voy a hacer un equipo con él Bueno, empezamos el FUT Champions, primer partidito aquí del viernes El ITAM Club, con un equipo, bueno, un equipo que no estaba nada mal No es, bueno, tenía Vinicius ahí, tenía cositas, ¿no? Eh, no, tío, es que tu equipo es mejor que de todo el mundo Pero si no tengo monedas, si soy pobre Balón aquí para Puskas, y el primer tiro de Puskas que se lo comía el portero La verdad que, bueno, es un animal, ya es lo que os digo Que Puskas tirando, es que es, no sé, no sé lo que es Me encanta, me encanta esta carta, de verdad, me flipa Aquí hay un nuevo balón para Puskas, que se frena Creo que tica, no sé qué estoy haciendo, pero la piso Fijaos el control de Puskas, eh Puskas tiene un control de balón Y encima roba todavía, o sea, todavía se permite el lujo de robar la bola Esto es increíble ¿Dónde habéis visto un tío que con esta calidad se sacrifique tanto? Es imposible Bueno, ganábamos el partido y nos poníamos 2-0 El chaval siguiente me tiró del cable muy rápido O sea, que tampoco, pues yo que sé, tampoco vamos a ponerlo Una tirada del cable rapidísima Balón de nuevo para Fer en Puskas Y Puskas con la derecha, que por cierto Parece que tenga más de 3 de pierna mala, la verdad Típica carta chetada que parece que tiene más pierna mala de la que tiene No como este, Neymar Jr. Que me da la sensación de que no No sé, tío No sé, o sea, soy muy pesado con Neymar, yo lo sé Pero bueno, más pesado eres tú suspendiendo todas y tus padres no te dicen nada O sí Es que tampoco es lo que hay Bueno, ganamos el partido de nuevo otro gol de Puskas que ha llevado carrito junto a George Best Manchester United, se llama el nombre del rival que también tenía Neymar Jr. Pero en este caso el normal Tenía a David, este que está chetao Bueno, tener un equipo meta con Mbappé Con Gendouzi, Fofanaje, Leiner Un equipo Mítico equipo que dices tú Me das asco O sea, tío, yo lo siento mucho Me sabe mal decirte esto Pero es que me estás dando un asco terrible Mirad Kiesa, eh Bueno, o sea Kiesa no ha marcado muchos goles A ver, que no está mal para los partidos que ha jugado en banda Pero mira, si me marca esos goles Pues mira, pues yo me callo, la verdad Bueno, aquí para Lucas Paquetá Un antiguo ya en el club Que hacía el 2-0 contra Manchester United Bueno, aquí de Shaili que decía ¿Tengo un poco el pecho de lata? Sí, y un poquito de hojalata también Nos la ponen al segundo palo Y David, este que es un pesado Hacía el 1-2 Lo cual no nos iba a suponer un mayor problema Porque fijaos en la imagen Soy guapísimo Y aquí con Neymar Hombre, chaval Defensivamente El Inter de Mourinho no era Balón para Best Y Best que aquí no iba a fallar Best que tiene un tiro bastante tocho La verdad que Best tiene un tiro bastante, bastante bueno Y hacíamos Nos poníamos 5-0 O sea que, bueno De momento guay Incluso fijaos 7-0 Sazao Fútbol Club Bueno, Portugués Con Mbappé Con ese Neymar también Con Vinicius Y también con Ronaldinho Tu nace manch Eh, du samba Tu janeiro Cuidado ese Ronaldinho Que está bastante cheto No es el prime Pero bueno, a ver Es que si no tenemos nada Es el chaval ¿Vos qué le va a hacer el hombre? Bueno, de nuevo Creo que tic aquí de Puskas Que fijaos cómo arranca Y me llevo al otro Bueno, bueno Este Like por este gol Como estáis viendo este vídeo No le he dado a like O sea, es que me voy a enfadar contigo Es que me tengo que enfadar obligatoriamente ¿Cómo no le vas a dar a like? Que no es hablar Con ese gol de Puskas Bueno, el caso Que ves aquí la roba Un gol un poco extraño La verdad que el chaval Sacando el balón No era el Barça de Pes Guardiola Y conseguíamos robar Y hacer el 2 a 0 Grande George Best Con la botellita de whisky Ahí en la mano izquierda Y con la pierna derecha No, en este caso con la izquierda Marcando el 2 a 0 Y balón aquí para Federico Chiesa Que es como la empala Oye, este Chiesa delantero Para los que no tengáis muchas monedas y tal Si queréis probar lo delantero Yo creo que tiene que ir volando Eh, ya digo Yo lo he usado en banda Y en banda, joder Es que noto que le pegue al balón Que es que parece Iba a decir una cosa muy rara Iba a quedar muy rara Es una broma Pero como estamos en un vídeo de Youtube Imagínate, claro Bueno, en fin Eh, croqueticas Croquetitas, perdón Football Club 8-0 Esto ya era el domingo La conexión No era el peor día de conexión La verdad Bueno, a ver Yo ya a este juego me acostumbraba Que, bueno Va así y punto Eh, primero que me hace de pase atrás El chaval además estaba viéndome Lo cual Lo cual, bueno Ahí estaba Pase al hueco de Vinicius Y un de tu pasil Que se come Varane Incomprensiblemente De repente corre más Messi y oro Que Varane Bueno, la vida es complicada, ¿no? Balón para Best Best que filtra muy bien para Puskas Y Puskas aquí que no va a fallar Porque si no le cojo del pelo ese Y se lo afeito La verdad Básicamente 2-1 Balón para Vieira Puskas como se gira Y Puskas con la derecha Puskas Espera Puskas Bájame ya del carro, hijo Bájame ya del carro Conco Es que lo que no puede ser Es que lleves ese carro Pesando 150 kilos Que pecho ahora mismo en báscula Y mojado ya Pues imagínate Eso seco Mojado por 180 Bueno, balón aquí para Kiesa Que Kiesa no suele fallar Delante del portero Y aquí pues Lo iba a demostrar Conseguíamos remontar El partido del chaval En el chat Que estaría diciendo Vaya reto No, perdona tío Pero es que esta calidad Pues al final es lo que hay ¿No? Balón para Neymar Que se tira como un besugo Como el besugo Ozil Y hacíamos el 2-4 Así que bueno Me encarregamos el partido Pero Iba a llegar aquí David Fijaos aquí esto O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Macho? ¿Esto qué es? ¡Me da pereza este juego! ¡Por Dios! Bueno, ahí estaban mis impresiones Sobre este FIFA 22 Si alguien me pregunta Esas son mis impresiones Balón para Mesud Ozil Que se le da del banquillo Y hacía su primer golito Con la camiseta De... No sé de la camiseta Es de algo de icono O algo así Pero bueno Primer gol de Mesud Ozil Con el club El chaval, claro, puso la presión Pero claro Ante esta calidad Es que si tenemos tanta calidad Es que es lo que hay Balón de nuevo para Mesud Ozil Y Ozil Que hacía su segundo gol Hombre, a ver La dificultad de los goles Tampoco es excesiva O sea, quiero decir Tampoco se ha roto la cabeza Ozil Tampoco nos vamos a engañar Bueno, ganamos el partido Un partido que empezamos perdiendo Y digo, bueno Encima el chaval Claro, como estaba en el chat Digo, guay Este chaval Bueno, 10-0 Cruyff medio Gullit medio Por supuesto Intransferible seguro Messi, Totti Todo esto Intransferible seguro O sea, ni lo dudéis Balón para Neymar Junio Neymar Eh Eh Eso Vamos Bien Con la calma Nos caracteriza eso Somos unos seres calmados Balón para Puskas Que padrea un poco Y va a ser un golazo Pero se ha quedado al final En un pase de Best a la red O sea, iba a ser un golazo Tampoco voy a engañar Pero se ha quedado al final En... No Se ha quedado ahí un poquito Fijaos esto Si llego yo antes Pero vamos a ver ¿Cómo va a tener más fuerza Mbappé Oro Que Desaili Que es un pedazo de toro Que flipa Pero ¿Cómo va a tener más fuerza? Pero cabe en la cabeza De alguien Que tenga más fuerza Mbappé que Desaili ¿Qué cabeza cabe? Bueno, Manolo aquí para Cruyff Que se iba a tirar tremendo Recto Y que no le puedo parar Bueno Puñetazo ahí Vaya derecha, eh Cuando quiera Ibai Que me invita a la velada No sé A la velada 4 Si quiere Vaya derecha Vaya recto De derecha Madre que me... Valón para Neymar Junior Que se la pone a Puskas Y Puskas estas Que desde ahí falla También te digo Que desde ahí igual no falla Ni Morata de Oro La verdad Bueno, es lo que hay Pero bueno Manolo aquí para Pes Puskas de nuevo Y Puskas que enchufa Con esa pierna zurda Como si fuera la de Terminator Con ese 96 de tiro Que le queda precioso, eh Ya probaremos aquí Tenemos que probar A Puskas Moments Cuando salgan O sea, dadlo por sentado Que lo vamos a probar Valón para Neymar Junior Vaya... Bueno Mira, si meto este gol No lo he metido No lo he metido Pero con aquí el chaval dijo Mira, tú O sea Te vas a ir a jugar así Contra tu tío Y contra tu tía O sea, a mí me dejas El chaval se piró Ole, perfecto Chiquentica 11-0 Nos poníamos ya Bastante bien Eh... De nuevo otro chaval Con Neymar Junior Con Rudiger Con Varane Con Cancelo Toti La verdad Con una defensa Bastante cheta Menos ese Alexander Arnold Que a mí no me termina de convencer Pero bueno Eh... La vida dura, ¿no? Neymar Junior aquí Que se giraba Que... Es que... Mentalmente este juego Es muy complicado Mentalmente este juego Es muy difícil O sea, literalmente En el partido No estaba pasando nada Porque es mítico partido Que no pasa nada Aquí ya puse la presión En el minuto 73 Y claro, el chaval pues dijo Ah, sí, que me pone la presión Pues toma 2-0 Eh... Me molesta mucho este juego En esa Y diréis No pulses el R1, tío No pulses el R1 Lo único que hice fue Darle la X Para dar el pase al de abajo Y el juego pues se bugueó Y pasó eso Y es que Tíos Este es el mítico partido En el que no está pasando nada Y pasa ese bug Y ya te saca del partido Y ya todo mal Porque es el mítico partido Que no estábamos tirando a puerta Y pasa eso, tío Y es que da mucha rabia Pero bueno En fin, es lo que hay Nos poníamos 13-1 Jugamos contra King Football Club Con Neymar Yif Buscas también Mbappé A Kraftotti Bueno, todos totis Ahí Eh... Bueno, para acá Cancelo Cancelo para Hakimi Vaya pase, tío Bueno Pues si antes De Gea había hecho eso Atención a De Gea ahora ¿Qué hace? ¿Pero qué hace De Gea? ¿Pero qué hace De Gea, tío? ¿Pero qué hace De Gea? ¿Pero por qué De Gea me hace unos paradones Que digo ¿Pero quién eres? Y de repente De Gea es mi tío Es que no lo entiendo Bueno, para Mesuto Zilke en el 83 Hacía el 1-1 De nuevo Ya digo Partidos que son muy FIFA 20 Partidos que Como que cansa bastante jugarlos Que no pasa absolutamente nada Y el chaval Es que tampoco Bueno, es que yo tampoco estaba haciendo mucho Pero bueno Eh... Otra cantada de De Gea Que nos iba a llegar A la prórroga Y de la prórroga, amigos Y vamos a saltar Sí A los penaltis ¿Cómo tenemos el pecho de los penaltis? ¿Frío o caliente? Yo creo que caliente, eh Cuidado Yo creo que, bueno He estado mejorando Mi... Mi golpeo en penaltis He estado estudiando a los rivales Y yo creo que venimos preparados Para esta tanda Contra este chaval Que además Tenía pinta que hacía Tres o cuatro días Que no se duchaba Sí Me da la sensación De que hacía ya bastante Que no olía el agua Ni el jabón Ni el champú Pero bueno Empezamos con este penalti aquí Con Puskas a la escuadra Claro De poco iba a servir Si cojo aquí con Vieira Con un calvo de dos metros Y hago esto Me da una rabia Perder un partido en penaltis Claro, como a todo el mundo, ¿no? Tampoco estoy descubriendo la pólvora Pero bueno 13-2, amigos Nos íbamos a poner 15-2 ya Contra Pans, tíos Que también tenía Puskas Por cierto, el tío Pero claro Joder Es que esto me da una rabia Estas cosas me dan una rabia Me dan ganas de... No sé de qué me dan ganas, macho No lo puedo decir aquí No me dan ganas Pero es que... En fin Vaya pasecito de Puskas Cómo filtra Puskas, ¿eh? Cómo filtra Puskas Es que ni el canal de Isabel II Aquí en Madrid Filtra como Puskas Filtro ese pase Vaya pase Bueno, aquí también voy a ir a filtrando, ¿eh? Puskas Es que de verdad Eres padre, tío O sea, macho Eres buenísimo, tío ¿Tres de pierna mala? Sí, venga Sí, seguro Ganamos el partido del chaval Que se iba a pirar 16-2 Y nos tocaba contra Río Cuarto Que también tenía el David este Que da bastante asco David, Corona Esa pareja ahí de Corona Manafa se llama, ¿no? Creo que se llama Manafa No, tío Se llama Akinfenwa Creo que no Se llama Manafa Y bueno, un equipo Que no es el mejor del mundo Pero un equipo chetao Y un equipo chetao Que aquí, bueno El David este ¿Alguien ha visto jugar a David? Yo no Pero bueno David que por lo visto Es Ronaldo Nazario En sus tiempos mozos Yo que sé También era tarde ya Yo ya estaba rayado Tenía sueño Tenía hambre Estaba ya como un bebé, ¿no? Llorando, inclusive Balón para Puskas Y pues Que Puskas aquí no falla ¿Cómo te lo voy a decir? Que Puskas ahí no falla Bueno, pues otra vez David entraba a Gendouzi Que es un casino Y dije Chicos Abrimos las recompensas Bueno, amigos Tenemos las recompensas De este 16-4 Vamos a ver si No sé qué hay de rojo No me acuerdo que había ¿Había un Neuer? O eso era de la semana pasada No había nada, ¿no? O un Sterling había, ¿no? Bueno, Visca de revulsivo No lo voy a usar nunca Pero está bien Bueno, Visca otra vez De revulsivo No lo voy a usar nunca Pero está bien Estoy bien ¡Oh! Nabil Fekir Tengo al otro Así que le voy a usar su tío El que va a vacunar ya Puto Puto Fekir Eh Bueno, vamos a abrir esto Yo que sé Yo que sé No tiene suficientes Para mejorar el FUT Champions No porque los entrego, tío En SBCs Los entrego en SBCs Vamos a ver si aquí Me sale un Road to the final Me sale un Mané Me sale un Márez Me sale un Renato Sánchez ¿No me vale la pena? A ver, por lo que vale, sí Por lo que vale, sí Venga, dos sobre de 50K Y un sobre de 125 El cámara este, tío ¡Qué pesado! ¡Coño! Bueno, Inmóvil Está guay Está guay Está guay ¿Qué tal de FUT Champions? Bastante bueno, tío Por el precio muy bueno Me ha gustado Me ha gustado, me ha gustado Qué cabeza cuadrada Tiene Inmóvil, eh ¡Hijo de puta! Bueno, nos despedimos Con un sobre Ultimate, amigos Todo el que esté viendo esto Y no me siga Le invito a que me siga Porque aquí me sale mi tío ¿No? Keylor Navas El Costa Ricense Y con un Keylor Navas No vamos a dormir Que estoy reventado Me tengo que ir a duchar A cenar Y a hacerme un pajole ¿Vale? Amigos Así que... Bueno, debimos Para la mañana Así que... ¡Ojo! Olise Hasta aquí el vídeo, amigos Como siempre 16-4 Es mi rango este año El año pasado A 29-1 Pues este año es 16-4 Es que según pierdo un partido Y más con lo de De Gea Y tal Ya me da una realidad terrible Ya, tío Mira, es que toda la concentración Se me va Así que... En fin, así soy yo Nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao, chao Chao